Bienvenidos mis queridos lobesnos, aquí Wargo comentando un nuevo episodio de The Video of Isaac Repentance Eh, hace mucho que no juego Ustedes no lo habrán notado Pero hace mucho que no juego The Video of Isaac Y si no me equivoco jugamos Lirita al último, así que nada Vamos con... The Forgotten ¿Y qué le falta ver? No ha ido a Delirium Ha hecho Hash No ha hecho la avalancha de Jefes Vamos por la avalancha de Jefes Vamos rapidito Le echamos aquí Y a ver si me dan una bomba Y vamos Por eso Si me notan un poco más manco es por lo que les digo No he jugado hace mucho tiempo Qué bonito Si vamos a llevarnos Esto Ay mierda Ah bueno, los enamorados Bueno, está bien Oh, y una bomba de oro Ah, pues sí estaba ahí Uy, más Wow Voy a sacrificarme un montón Aunque no está bien porque quiero ir allá A ver, entonces No hemos hecho la avalancha de Jefes No hemos hecho la avalancha de Jefes Pero de seguro no la vamos a hacer porque me voy a tardar mucho aquí Hemos hecho los dos finales Lejanos, pero Lejanos, pero Me faltan los finales normales ¿Verdad? Déjenme ver Es que ya no me acuerdo En serio Si me falta Megasatán Y me faltan los dos finales normales Pues nada Como vamos a hacer lo de las llaves De sacrificarnos Vamos a ir por Megasatán Me estaba olvidando la sala del tesoro A ver Está bien, supongo Creo que no hace nada conmigo Con el otro sí Pero conmigo no Bueno, al menos me dio esto Esperen Puedo tener seis, ¿verdad? Si las dudas Así tengo Todo completo Vamos a darle un poquito más con esto ¡Ay! Me quito el corazón Me cago en todo Lo voy a derrotar a este Entonces venimos Ya no le seguí porque Me quito el corazón Si saqué las Lo que serían Lo que se quito Ya que tenemos las bombitas esas ¿Por qué no? Como digo Si saqué los corazones Pero No saqué al segundo ángel Porque estamos muy débiles Me va a matar O si no me va a matar Me va a dejar muy débil Así que mejor no A ver ¿Qué me sale aquí? Espero que me salga algo mejor Que la manita Magui Son casi iguales Que bien Por fin el jefe Cuidado Estoy agarrando siempre esto Porque le pego un montón Me tomé también una pastilla De crecimiento Y por eso estoy más grande Por si Se lo están imaginando No Estoy más grande Venga Vamos a ver Metido Bueno No tiene nada Para aventar Lo estoy jugando con Este Porque aunque sea más grande Y mi hueso Alcance más No tengo nada de vida Ahora sí tengo vida Vamos a ver Creo que está aquí La sala Secreta No pues no Vámonos a la tienda Es lo que quería ver La Biblia ¿Tú qué eras? Dos corazones de alma La Biblia Me la llevo Me llevo también esto Y esto Porque tengo mucho dinero Vámonos Ah y esa cosa de rebotar Sí que rebota a mi hueso Vámonos Está siendo un juego muy fácil Es que este personaje Tiene mucho daño base Perfecto ya Encontramos La habitación Del tesoro Hasta donde es bueno Ver las habitaciones Las secretas Eso Tiro daño Aunque si me hubieras dicho Que era esto Con gusto Agarraba al otro Alcance Amigos hasta el final Luna La tienda Vamos a ver ¿Qué hay? Oh Diplopia Diplopia Sí Para uno De los amiguitos De por ahí Oh Acá arriba está La habit secreta Alcance No te hace más grande ¿Por qué no? Y suerte Ay me tengo que guardar Dos bombas ¿Hay bombas? De hecho hasta ahí Intercambio Le podría sacar Me voy a sacar ahorita Uno Al menos Para que me cubra Ya que este chico Siempre Tiene un montón Oh Miren El jefe Tan rápido No sé A ver Estoy teniendo Un montón De suerte De todas maneras Voy a hacer este jefe Y voy a hacer el otro jefe El del otro lado Cuidado Porque no me acuerdo Muy bien De sus patrones Y soy Muy grande Nah No me salió Habría que me salieran Los angelitos Pero Te molesto Porque si no Se me olvida El hueso ya llega A una distancia Muy absurda Y voy a ir Al otro lado Ah Me compré esto Y Me compré esto Y no puedo O sea Con este yo sabía Pero con este No sabía que no podías Que lo estoy haciendo bien ¿No? A ver Sí, sí Nah Ahí se queda Venga Vamos a cobrar este jefe Hostia Es Me complica Se me complica Un poquito Más alcance ¿Por qué no? Mi hueso ya Ni siquiera me toca Jeje Puse la poraroid aquí Porque se me olvidó Que tenía la poraroid Jeje Estoy un poquito oxidado Chicos Lo siento Vamos a ver si me da vida Al menos Me dio vida Me la quito ahora Ah, sí No lo dije En el otro lado Este Me dieron el 50% De descuento Steam Pero esto no lo quiero 50% de descuento También sirve Ahí abajo Vamos a ver Ah, sí Me da un Corazón de hueso ¿Por qué no? Me quité el otro corazón Para Entrar a esa habitación Voy a llevar esto Ya, vámonos Aunque creo que aquí está La habitación súper secreta Ahí Ahí era o En el otro lado No Ya saben que estamos Intentando ir por Mega Satan Así que Necesito la otra El otro fragmento De llave Es muy divertido Jugar con este personaje Es demasiado divertido Y más si lo pones Gordo Como ahorita está Y no digo Gordo de De fuerte Sino gordo de De gordo De grande Vamos a ver ¿Qué hay aquí? ¿Hay mierda? No, no hay mierda No entienden ¿No? Me salí Es muy bueno A ver si me da Con el cronómetro DG Easy La hucha ¿Qué hace esto Con él? A ver Recibirás un Ah, no Pensé que No pensé que era La lista de la muerte Pensé que era La otra cosa Que apenas desbloqueamos Que mejora A los personajes Dependiendo de cuál seas Una cosa Pero no Tan rápido el jefe ¿Por qué no? Voy a activar esto Para volar Muere Muere Me encanta Y otra vez No me dieron pacto Y 72% En serio Qué mala suerte Estoy teniendo En ese punto Los dos son lo mismo No uso al este Porque me da Una pereza No me gusta Es un personaje normal Me hicieron más chiquito Madre mía Me olvidó que El chupete este Hace más chiquito Ay Joder Ahí va un corazón La luna ¿Ya descubrimos? No Lo tenemos aquí Y después veamos Tanuki El Tanuki Es una cosa inútil ¿No? Si no tienes toque de mina Toque de midas Parece que soy El otro personaje Que necesita Un montón De ayudantes Pero al menos Un corazoncito De alma más No Este me daba Nada más suerte Ya ves Bueno Ya tengo para El cronómetro Así que vamos A ir a comprarlo Ahorita Aquí estamos Comprado el cronómetro Y abajo había La hucha Y la carta De la muerte Hasta eso La carta De la muerte Estaría bien La hucha No tanto No lo sé Si tengo Al menos 20 Vendré Tal vez A intercambiar A ver si me dan Algo mejor Lo único malo Del cronómetro Este Es que te cambia La música Y bueno No es tan malo Pero A mi no me gusta Ay Aquí había Para sacrificarme Ya no tengo Como curarme Perfecto Ya tenemos Las dos fragmentos Y además Me dieron El cuerno Del diablo A ver ¿Qué me da? Bueno Ya no hay Nada más Que hacer Así que Vámonos Otra vez Me tengo Que quitar Los corazones Si me quito Este Cuenta Como si ya No tuviera O sea Así nada más Ah sí Lo rompí La otra vez Perfecto La habitación Del tesoro Y por lo malo Lo malo Más bien dicho Es que Me dieron un corazón blanco Y como ven Lo agarré Porque me lo dieron Encima ¿No me daba daño? No Entonces no Vamos a agarrar El que no sabemos Por favor Que no sea Otro niño Ah no 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 es una mosca Pensé que era una mosca Yo Otro niño Genial Cuando no soy Lilith Me dan un montón De niños Pero cuando soy Lilith No Ay mierda Soy tonto Estoy tonto Estos son rebotados ¿Verdad? Quería pagarla No Estrellarme Contra ella A ver si me dan Otras moneditas Para comprar ese corazón Pero el alcance Ya lo tengo Demasiado alto Con el hueso Claro Está aquí al lado El jefe Este jefe Puedo salir De él ¿Verdad? Vamos por él Vamos Vamos Muere Muere ¡Hostias! La cara No sabía que podía hacer eso Queda un poco Lejos Que tengo una distancia Muy grande Era 100% Ya que no me dieran aquí Va a ser un chiste Quería vida Pero no así Quería mejor Un objeto No te mato Porque tengo ya Las dos llaves Infeliz Infeliz La voy a limpiar A ver si me dan Más dinero Pero ya venimos Genial Aquí me dieron La máscara Porque lo otro No me importa Ah Que me dan Los dos Bueno Perfecto Ahí no me dan dinero Era lo que venía A buscar No sabía que habían metido Supersecretas así O sea En mis tiempos En mis tiempos Nunca había visto Una supersecretas así Creo que me alcanza Para el corazón No sé que sea esto Creo que es resistencia Pero me da igual Me llevaría Del jarro Por la biblia Que la biblia Solamente la voy a usar En mamá ¿Estará acá La supersecreta? Ah pues sí Ah pero es un niño Pidiendo bombas Tengo muchas bombas A ver Solamente le voy a dar La mitad Le di al niño Bombas Para que me diera Dinero Y pudiera comprarla Esa Pero eh Me da igual Ya estamos hasta acá ¿Ven? Vámonos Vámonos No tomé el otro camino Porque ya saben que El otro camino Es para ir Por el otro final Nosotros queremos Ir contra Megasatán Y los finales normales Au Bendiga bomba Casi agarro el ojo Maldito Por estarme Yendo a lo rápido Perfecto Una biblioteca Vamos a ver Que nos da Wow Nos dio Cinco libros Perfecto Bueno Yo con este Seis Ya ni uno me sirve Si soy sincero Porque los que me dan Corazones Ya tengo todos los corazones De los dos Hasta me dieron uno blanco Como ven Solamente A ver El de saltar No No La biblia Tampoco Telekinesis Para tontos Supongo What ¿Se vieron eso? La puse mal No se Ah Si me quitaron una vida Porque me tomé un Una pill Y era una Pill mala Era un Bad Trip Bad trip Por fin La habitación Del tesoro Y ahí ya no me voy a meter Porque me quitaría Mucha vida Oh Qué fuerte Esto ¿No? Qué bueno Que vine a esta habitación Veamos Oh Ah Si es cierto Esta cosa Que me muestra La ubicación De otras cosas Me mostró La ubicación De la Supersecreta Otra secreta La roja esa Veamos Qué hay aquí abajo Voy a activar esto Un segundo de Guppy Tengo La cola de Guppy De hecho Por si no la habían visto Está aquí Compramos este Compramos la bolsita Ya estamos Todo Explorado Todo concluido Vamos contra mamá Aquí fue donde me dieron Las pills Y pues Eso es lo que pasó Esto me da algo Hace que el hueso Este más tiempo ahí O algo así No creo El hueso Con tanto rango que tiene Ya no puedo pegar bien Ahora No hemos ido a ningún Eso es de De abajo Por si lo sabes Voy a ir arriba De todas maneras No he concluido ni uno Así que Supongo que Cuando fui a ese camino Me fui por Por los pactos Por los pactos Sí O sea por Donde te haces daño Por los pinchos Nada A explorar Este lado Tenía Al menos me dieron La roca Al menos venir Al útero Ha servido De algo Bien Bien Vamos por el jefe Tardé un rato Encontrándolo Porque No quería aparecer El igreo Más vida ¿Por qué no? Oh Por fin algo bueno ¿Qué es esto? Es con Bueno Tampoco tengo algo bueno Así que Que se lo quede Tío Esto parecerá Una broma Pero allá arriba Había un niño Como ven Tengo solamente Tres monedas Y allá arriba Había un niño Pidiendo monedas De los que cargan Su objeto Y creo que Este objeto Se podía cargar Con ese niño No estoy seguro Si con las pilas Se puede cargar Pero me dejó Unas cuantas pilas Voy a ver Miren ¿Ven? Perfecto Ay Me llevo Un cuerno No quiero eso Gracias Bueno Y agarremos esto Porque ¿Por qué no? Vámonos Tampoco ya Es que vayamos A hacer mucho Ahorita es mamá O El corazón de mamá No me dieron nada Me volví gigante Genial Esa transformación Lo que hace Ay No me acuerdo que hace esto Es darte un corazón Y hacerte más grande Es como si Bueno Eres Stumpy ¿No? Hace esta carta A ver Ahora me acuerdo Lo malo de esa transformación Es que te vuelves Stumpy Y rompes todo lo que aplastas Está vivo Esto es malo Porque Puedes romper Una que otra cosa más Es mejor esto Miren Literalmente Sacamos Con tanta suerte Sacamos un montón De arañas De mosquitas No me han salido Los ángeles ¿Dónde voy a usar este Entonces? Ahí va Ya agarré La Polaroid Vámonos Para arriba Me da igual Voy a matar a los dos jefes Así que Me da igual A dónde ir Vámonos Lo único malo Que le veo Mi transformación ¿Qué es esto? Ay, tengo la maldición De lo desconocido Bueno Si hay vida Como digo Lo único malo Es eso Que puede que Me la líe En un momento Miren Esto es lo último Que Desbloqueamos La última carta Que desbloqueamos Vamos a ver Si encontramos rápido Al señor este Ah, y si escuchan Mucho ruido Es porque Literalmente En estos últimos días Ha estado haciendo Un montón de viento Y como yo vivo Hasta arriba Se escucha un montón Más Todo Como pegan Lo que sería El techo A las paredes Y eso El viento Aún por saco Cuando quiero dormir Por eso Voy a intentar Que en la edición Pues ya Moviéndole ahí Unas cuantas cositas No se escuche nada Pero no lo aseguro Porque se escucha muy fuerte A ver ¿Dónde estás? Mi buena Isaac Ya no quiero matar A nadie más Solamente a ti Y eso Intentaré matarlo Con este Como digo La otra transformación Con las lágrimas Que ahorita tengo Es mejor Pega más rápido Saca súbitos Y todo eso Dios Pero me gusta más Este Lo malo de este Es que también Te da un empujón Tremegundo Adiós Lipe Rabbit La costilla Creo Costilla Rip No sé Costilla deslizante Ajá Es que no sé Muy bien inglés Vamos a usar esto Aquí ¿Me dio una caca? Joder En serio ¿Cuántos ayudantes Voy a tener? Ostias No tengo llaves Por Guppy Qué raro Yo pensaría Que ya tendría Hacia meses Y de hecho Creo que ni siquiera Tengo todavía No, sí Sí tengo ratón De biblioteca Haremos el suplex Hagámosle suplex A todos Suplex Pumba Un pajarito Dos pajaritos Tres pajaritos Ahora es Contra Triple interrogación ¡Ay! No lo alcancé Era todo un plan Para que se activaran Mis ayudantes Acá amigo Pumba ¡Ah! Toque de midas También se activa Está rotísimo ¿La combinación? ¡Oh! Ya no necesito Ir a Hacer eso La gran La gran sacerdotisa Me dio La gran sacerdotisa Y la gran sacerdotisa La gran sacerdotisa Al revés Ahora Lo que me pregunto Es Venida por Megasatán Es fácil Siendo sincero Venida por Megasatán Es muy muy fácil Así que voy a ir Por delirio Ya que estoy Súper Ultra Mega Tochísimo Vámonos Por el Tochísimo Al lugar De por el Pargalin De hecho Esto ustedes Lo verán Pero sí Voy a activar El plan C Para tener Más cositas Voy a activar El plan C Voy a limpiar Voy a matar Otra vez A ese tipo ¡Ay! ¡Stumpy! ¡Órale! No sabía eso De Stumpy Que las popos rojas Ya no te afectaban Como digo Voy a activar El plan C Voy a limpiar Voy a ver Si me dan otro Y no Pero es que puede que Puede que no me salte Delirio Y creo que ya pierdo También El acceso Al otro A Megasatán Porque ya no tengo la llave Ya se activó Vámonos Vámonos con delirio No me la quiero jugar ¿Puedo llevarme también El plan C allá? Y activarlo Cuando vea delirium Pero no No me falta delirium ¿No? Y ese es hash Delirium es lo de alrededor Está durando Hueso de mandíbula Está durando un montón Este gameplay Pero bueno Está bien De todas maneras Yo lo recorto un montón Bueno veamos Si este es Megasatán De todas maneras Este hash Si no es hash De todas maneras Voy a activar esto Porque tengo por ahí Una pastilla Que hace más lento Creo Las cosas Ah me pisa a mí Pensé que lo iba a perseguir A él Pero me pisa a mí La patita Ah ni de broma Esto es muy malo Y lo congelé Pensé que lo pisaba Al jefe No a mí ¿Ya me dejó? No Todo esto aquí Ah miren Aquí está Algo va mal Voy a seguir buscando a hash A ver si se quitan Estas pastillas Ah mira Aquí hay No Ven acá Con che Tomare Bomba Y se murió Ven Es molesto Es molesto Ya de por sí Cuando desbloqueamos A este personaje Era molesto Y ahora otra vez De nada Eh Eh Hijo de Bien Otros dos jefes Veamos Si por aquí hay uno Ah y con esta Con esta combinación Soy inmortal Chicos Pero inmortal Si hay gente Claro Si no hay gente No Hermanos Agarra a tu hermana Y te la lanzo Ahora La mato después De todo Y Heavy doll ¿Qué me hace chiquito? Da igual Menos suerte ¿También es menos suerte? No Algo va mal A ver si es este Es blow Le di a un ojo No a él Y dos moscas De hecho no tengo orbitales ¿Verdad? No No tengo orbitales Nada Seguiría buscando A ver si lo encuentro Algún día Bien Otro jefe Veamos si es este O no A ver Oye Esta era mejor Tengo sueño Creo que si Ridentiza siempre Hostia Este si es Ay no El que estaba pensando Era ese Creo que con este Si que voy a usar La estrategia De hacerme El otro Fantasma También le voy a hacer Suplex Cuando pueda ¿Dónde está? Ahí está Aquí abajo Ven acá Pumba Para arriba Para arriba De hecho Oh no Iba a decir Se quedó buggeado Porque está En contacto Con mi cuerpo Con el otro Pero con mi cuerpo Ay Joder Te voy a acordarme Que no es Tanta distancia Hay dos Como me dicen Que este Jefe Está Bien optimizado En su prima Ay Ven acá Mancho Ahí saco Otra vez ¿Dónde está la mosca Esta? Telekinética Ay Apoyo Ay Ay La mosca No quiere hacer Su trabajo A ver Denle Denle Chicos Denle Ahí saco El suplex Es bueno Para Oh Prima Un golpe Más Porque no estoy seguro De cuánta vida tengo Con este Yo diría que todavía Tengo tres golpes Que puedo darme Uy Pero no la Uy No, no la juguemos Porque hay dos What the fuck Yo no sé Ni que pasa Con este Jefe Me di por vencido Intentando A ver Que es lo que pasa Y eso que tengo Cronómetro ¿Saben chicos? No le di Si pudiera ver Mi vida Sería muy bonito Otra vez no le di Me quedo muy corto Lo bueno es que este Tiene doble vida O sea A comparación del otro Tiene dos Vidas No me alejo A ver Tío Es que no lo agarro La hitbox de este tipo Creo que está abajo Ahora sí Mirad muñeco Ya muérete Ay Se murió por pegarme No sé ni cuánta vida tengo Pero me da igual Se murió Era una cosa que Necesitaba matar Necesitaba hacer Y ahorita que teníamos La oportunidad No la iba a desperdiciar El libro de los muertos Ese me acuerdo Que lo tuve Pero creo que Era un reto De hecho los retos Me faltaba uno Me faltaba 41 No lo he desbloqueado Bueno Espero que les haya gustado Ay Me sacó los cascos Por estar en la lela Espero que les haya gustado Y nos veremos en la siguiente Chicos Adiós Adiós Seguís Gracias por ver el video.